Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué es decir que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el top de las mejores y peores madres del anime, ¿eh? Si me salió... Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar con el video, no se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificación y también que ya tenemos habilitada la opción para que se conviertan en miembros por la pequeñísima cantidad de... 9 pesitos al mes, ¿eh culitos? Está bien pinche barato, no mames, no sean así ¡Oyenos amigos! Y aquí les dejamos a los que ya son miembros, que esos no son culitos ¡No! Sí, pero son nuestros culitos Bueno, sobra decir que este es un especial por el día de las madres que estamos celebrando hoy Vamos a empezar una y una, ¿no? Una buena y una mala Y la primera es la mamá de... chinguisito Yui y Kari Aquí presente y aquí presente Sí, y bueno, pues su mamá se murió porque pues sacrificó su vida para el experimento de los evas y su alma quedó en este robocito Y su papá quedó bien traumadito, bien pinche loco y hizo clones de su mamá Y después quiso destruir el mundo solo para poder volver a verla Si eso no es amor, entonces no sé qué pinches es amor Y hablando del mismo anime, por el lado de las peores madres Tenemos a la mamá de Azuka aquí presente Kyoko Zeppelin Soryu Zeppelin Led Zeppelin Sí, al igual que la mamá de Shinji Ella también estuvo en los experimentos para la construcción de los evas Sin embargo, cuando estaban haciendo las pruebas quedó toda mensa, ¿verdad? Pero ella sí sobrevivió, no como la de... Sí, ella sí sobrevivió, no como la de Shinji Pero sobrevivió a qué costo, ¿verdad? Se quedó bien loquita Se quedó tan loquita que la tuvieron que meter a un manicomio Como que se le va el pedo y piensa que su hija es una muñeca Y a la verdadera hija, así como que dice Ah, sí, esa niña que está ahí, ni la topo Su locura llega a tal nivel que se autosuicida a sí misma para siempre También mata a la muñequita Sí Qué triste historia, por eso entendemos a nuestra Azukita que esté toda traumadita, ¿verdad? Vamos a un anime con el que recientemente estamos traumaditos, vea Que es Attack on Titan Y es la mamá de Eren, ¿verdad? Que se llama Carla Jäger Que pues ella fue una buena madre Ella sí cuidaba a su hijo Y posteriormente adopta a Mikasa A Mikasa Porque también le mataron a su mamá, vea O sea que es buena mamá y buena suegra Sí Pues también al final que pues es aplastada Y le dice a Hannes que se lleve a Mikasa y a Eren Sin mirar atrás, ya que corra sin mirar atrás Dice, sálvense ustedes, déjenme aquí morir Y pues ella está a punto de ser comida por un titán Que, spoiler alert, es la ex esposa de su esposo actual No, bro, ¿cómo así? No, eso fue así, plan con maña, bro Sí Ni en la Rosa de Guadalupe hay esta trama La ex esposa de mi esposo Me comió Y pues al final ya no se tapa la boca Porque al final sí quería ser salvada, ¿verdad? Pero pues prefiere que salven a Mikasa y a Eren Sí Dentro de este mismo anime, como tenemos tanta trama y está tan chido Encontramos a una de las peores madres Es la mamá de historia En todos los libros, los padres se preocupaban por sus hijos Les hablaban, los abrazaban, discutían y algunas veces hasta los regañaban Pero yo no había experimentado ninguna de esas cosas ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ay, no Se llama Alma igual que yo No, no Amigos, es mi tocaya No puede ser tanta maldad en un nombre tan hermoso Ella es una sirvienta y entonces quiere tener varo, quiere tener acá propiedades y ser una gran señora, ¿verdad? Una señora de polanco Entonces se mete con Rod Reis Sí Que es un güey que tiene mucho poder político Y entonces dice, si logro que me preñe, tal vez yo suba en el escalafón social Pero, mangos, ¿qué? Cuando se embaraza le dice a Rod Reis, oye, estoy embarazada, ¿qué se va a armar? Ese güey le dice, no, 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 yo no quiero que... Ni te topo Ni te topo, no quiero que a nadie me haga chismes Y la manda a una granja a la bestia Historia crece siendo odiada Sí, siendo odiada porque dice, todavía que me embaracé y te tuve, ¿de qué sirvió? De nada, para nada sirvió, sigo igual de pobre Y se la vive nada más abajo de un árbol, leyendo, toda deprimida Cuando Historia dice, me voy a animar y le voy a pedir un abrazo a mi mamá Sí Y va y así como que, mamá te amo y sácatelas Le da un pinche madrazo así de que no me toques, niña Después Rod Reis dice, ¿sabes qué? No quiero que se sepa mi pequeño secretito Y manda a matar a la mamá de Historia Cuando está ya a punto de ser degollada Dices tú, ¿se va a arrepentir? ¿no? No, mangos Le dice, si no hubieras, si tan solo, tú no hubieras nacido Si no te hubiera tenido de no haber sido por ti, pinche escuincla Bueno, eso ya se lo agregué yo Y mocos, se muere O sea que usó sus últimas palabras que puedo decir para ser un buen ser humano Para rementarle la madre a tú Luego, bueno, tenemos a Milk Que muchos la odiarán, pero no Es una buena mamá Porque hacía que Gohan estudiara Que a ti no te guste, no es su problema Y bueno, sí era medio estricta Pero pues le contrataba maestros particulares Para que le dieran clases Y Gohan fuera un gran científico Que era su sueño Él solo estaba ahí porque su padre lo obligaba a pelear Es como el papá borracho que se pelea en los bares Y mete ahí pedos a sus hijos que vayan a que lo salven Pero pues bueno En lo que cabe fue una buena madre Ya después de que cuando nació Goten como que le bajó de huevitos tantito Y no era tan estricta con Goten Hasta entrenaba con él y se ponía también a pelear A pelear, sí Como que ya entendió que era una parte importante de sus hijos Pero también está la educación Sí Dentro de las peores madres tenemos a Big Mom, ¿verdad? Hasta su nombre lo dice Charlotte Lin Lin Y pues esta morra, ¿verdad? Yo soy su fan, la verdad Porque nada más usa a los hombres Ella dice yo nada más quiero tener mi ejército Y qué mejor que mi ejército sean mis propios hijes Se acuesta con un buen de morros Tiene creo que 36 hijas y 40 y tantos hijos Entonces imagínense Pero el problema es que pues no hace como un vínculo de amor Con ninguno de ellos Nada más los ve como soldados de su ejército Incluso cuando se le bota la canica Es capaz de matar a sus hijos Y nada más pues medio topa A los que no están tan mentos Sí, como que los más fuertes Y bueno amigos ya llegamos a la posición 2 De la mejor mamá del mundo Kushina Uzumaki La mamá de aquí, Naruto Era la poseedora de Kurama, ¿no? Ajá, sí Y cuando va a dar a luz Son atacados porque pues el sello se debilita Cuando está embarazada, ¿no? En ese ataque que tuvo Como estaba débil Tuvo que trasladarle el Kyuubi a Naruto ¿Verdad? Que era un bebecito así Y al final le dice unas palabras bien tristes Que le dice que Se las dejo porque ni me acuerdo Naruto No seas exigente Come mucho y crece fuerte Respeta a tus maestros Nada de alcohol hasta los 20 Confía en ti mismo Persigue tus sueños Quiero estar contigo un poco más Te amo Pero está así atravesada Junto con este Minato Están así atravesados A punto de morir Le dice unas palabras Que se cuide Que no beba alcohol Pero es una muerte muy tristesotra Muy triste, sí Y ella solo era una buena madre Pero se ve que es bien buen pedo, ¿no? O sea, como bien relajada Por eso Naruto siempre evangeliza a todos Nada más con el poder de su palabra Hace que los malos se vuelvan buenos Y eso en gran parte es Pues por la educación que le dio su mamá Aunque fue breve Pues así ya hizo que él fuera todo un evangelizador Dentro de las peores madres En la posición número 2 Tenemos a Isabela Del anime de Promise Neverland Que si recordarán es A la que todos los niños se le dirigen como madre Literal Literal Y bueno, para empezar Es mala porque Ella sabía lo que era ese orfanato Que es Spoiler alert Una granja Sí, ella era como que la que los crea Era la que ponía en gorditos De su cerebro Para después pasar a ser comidos Sí Y pues de alguna manera Pues era cómplice De toda esta cosa muy sucia Pero además Otro gran spoiler Ella es mamá biológica de Ray Que es uno de los niños más inteligentes En lugar de que lo trate como su hijo Lo quiera, le dé amor Le cante, le haga su chocomilk No Lo manda a que saque información A cambio de sus caprichitos ¿No? Así que quieres una camarita Ahí está Quieres el último iPhone Ahí está Pero suelta la información Y bueno, al final Medio se reivindica Como que les ayuda Ajá Porque ya cuando ve que lograron escapar Pero también ya no le quedó otra Pues sí Ya vio que ya se estaban escapando Y entonces Le dijo a Ray Bueno, está bien Vete, sé feliz Vete, ya Y bueno, ya llegamos A la posición número uno De la más buena Y la más mala ¿Quién será? Y se los diré en un segundo Y es Belemere La mamá adoptiva de aquí La encuerada Nami Que no le enseñó a vestirse ¿Vean? Las adoptó a Nami Y a Nojiko Que estaban ahí abandonadas Nojiko tenía a Nami así Cargándola Porque era un bebecito Y decide adoptarlas Crecen unos años felices Hasta que llega a Arlong ¿Verdad? A conquistar la isla Y a todos les pone un impuesto Para vivir Y pues a Belemere No le alcanza ¿Vean? Porque venden mandarinas Que era ahí Pues no No sale Primero ya se iban a escapar Y al final dice que no Que no escapen Que ella va a pagar Que no las niega como hijas Solo tengo para pagar dos Mátenme ¡Pum! ¡A la verga! Y esa muerte estaba bien cruel Bien cruel y bien fea Lo que era la especial A Belemere Es que no es madre biológica Pero se comporta Y las quiere Y logra tener un vínculo Como si de verdad Fueran sus hijas Sí Y además Pues eso No tuvo el corazón De ver a dos niñas abandonadas Y decir Ah pues no es mi pedo ¿Verdad? Sino que se las llevó Y como pudo Las crió Porque tampoco tuvieron Una vida de lujos Pero aún así Pues les hacía su sopita Y la ganadora Como la peor madre Del anime Esa ni siquiera Se debería de llamar Madre ¡Qué poca madre! Es la mamá de Mayu Del anime Elfenlight No, no Pinchicora ¿Qué traigo con esta vieja? Porque para empezar Pobre Mayu Primero tuvo una mamá biológica Que pues la dio Una adopción bien fácil Así como Alguien la quiere Y al primero Que se le acercó Dijo Oiga usted no la quiere Llévese Pero la peor Todavía fue La adoptiva Porque ya después De que la adopta Y demás Su esposo Abusaba de ella Hasta que se animó Por fin A decirle la verdad A su mamá adoptiva Le dijo Mamá Oye ¿Qué crees? Que pues tu padre Tu esposo es un cerdo ¿Verdad? Y ella No le creyó Le dio un revés En el hocico Y le dijo Que se callara Que no dijeran mentiras Incluso le decía Que ella era la culpable De que ella no fuera feliz En su matrimonio Ni la mamá de Precious Se atrevió a tanto Después decide huir de la casa Sí Ya después Se pone tan denso El asunto Que mejor se va Sí Se escapa Y se encuentra un perrito Y come de la basura Es más Aparte Este personaje Ni siquiera tiene nombre Intenten buscar el nombre Y todos dicen La mamá de Mayu Porque ni siquiera Se merece tener un nombre Eso no es un ser humano Bueno amigos Así terminamos Este especial Del día de las madres Esperamos que les haya gustado Díganos también Aquí abajo en los comentarios Pues quien creen Que fue la peor La mejor Y pues denle like No sean culos Por favor Denle like culo Por aquí Les vamos a dejar ¿Qué les vamos a dejar? El especial día De los peores padres Ok Y por acá Les vamos a dejar El botón Para que se suscriban Bye amigos Adiós culos